La ley es la tela en las aspas de nuestro molino. Aprovechemos el poco viento, aunque Europa dice que va a haber bastante, para la recuperación. No se queden atrás. Apoyen esta ley, apoyen la economía, apoyen la generación de puestos de trabajo. Hoy hemos aprobado en las Cortes Regionales la ley SUMA, una ley que ayudará a que los trámites urbanísticos sean mucho más ágiles, sean mucho más flexibles. También fomentará el crecimiento económico en nuestra región, especialmente el de los municipios más pequeños. Y sin lugar a dudas contribuirá a eliminar las trabas de la despoblación en nuestra región. Una ley que suma en su haber las soluciones a los problemas actuales que el urbanismo tiene. Y pone al frente de un nuevo modelo de urbanismo a Castilla-La Mancha. Que es el trabajo de tanta y tanta gente del sector, con la que hemos hablado durante muchos meses. Que hoy no concluimos, sino que lo que conseguimos es, en lo que consiste cualquier ley. Que deje de ser patrimonio temporal de los redactores y pase a ser patrimonio perenne de todas aquellas personas, todas aquellas empresas que lo que quieren es poder aprovechar las oportunidades y las ventajas competitivas que un texto como este ofrece.